Avancemos unidos seguros por senderos de ciencia y virtud Ya la antorcha encendida a fulgura, ya la dicha al placer de aprender Santander es insignia y ejemplo, reguidad es el único fin Pedestales de gloria os esperan, bachilleros de ayer y de hoy Pedestales de gloria os esperan, bachilleros de ayer y de hoy Avancemos unidos seguros por senderos de ciencia y virtud Ya la antorcha encendida a fulgura, ya la dicha al placer de aprender Hoy plantamos un mundo de sueños y mañana sembrados de sol La alborada florece en el campo, es la granja o libre verdón La alborada florece en el campo, es la granja o libre verdón Avancemos unidos seguros por senderos de ciencia y virtud Ya la antorcha encendida a fulgura, ya la dicha al placer de aprender Conquistado legiones de estudio, con esfuerzo tesón y valor Unos sueños signados de triunfo, forjarán una nueva nación ¡Gracias! Dies one of us es una granja o libre vendola